Hola Vaya salvamos la vida de La Fatima Para los que no vieron los videos anteriores Unos chicos Se cayeron Nada grave Nada grave Solo el susto Ahorita en Cuba va asustado Si Así se aprende Por eso Ahorita hemos subido algunos cuatales Unos bordos Que si vemos en el video Anteriormente donde estábamos Estamos en una altura Increíble Estamos en una altura increíble Nunca había entrado aquí en moto Ni yo, ni lo vuelvo a hacer Aquí nadie creo yo Si Si Pero estas son aventuras No es como hacer limonadas No es como andar buscando toronjas No es como andar buscando butes No es como andar buscando butes No, pero esta bueno porque tenemos que variar Si Si Voy para chicas Voy para chicas ¿Ya te cae algún mensaje? ¿Nervioso? Si De aquí para allá San Antonio arriba San Antonio arriba De aquí para allá Esa cruz la antes la usaban ¿Para qué la usaban antes? Esa cruz No se cuantos años tendrá No se cuantos años Pero los antepasados La tradición que tenían Era hacer peregrinaciones Peregrinaciones No importaba quizás La época de invierno o verano Pero hacían Tradiciones así Y subían hacia los dos bordos Hacer sacrificios Entonces ofrecían Ofrecían ese sacrificio Como para Por alguna causa De bien En toda la comunidad Como para pedir algo a Dios Ajá Como por ejemplo Yo viví una de las que No hubo invierno por un mes Y las milpas se secaron toditas Entonces hicieron una peregrinación Todas estas zonas así Y subieron a la cruz Para que lloviera Para que lloviera Ajá El sacrificio que hace uno Depende ahí Te puede venir descalzo En el sol El sacrificio O este Hay Toda la caminada acá Si, si Hay formas de hacer sacrificio Entre más usted ofrezca el sacrificio Más vale Ajá Entonces ya ahí hacía Todas las áreas Que coordinaban hacia allí Pero este Estamos hablando de baños A ver cuantos ahorita Atrás Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues entonces Gracias a los que Colaboraron Con los videos anteriores Con... Empolvarse Aquí en los ojos Y tú ¿De qué? ¿De qué? Gracias por colaborar Gracias por colaborar ¿Para el video? Ajá Ah, es que eso era para el video Sí, para el video Vamos a sacar del video Gracias por colaborar ¿Dónde? Gracias por colaborar Gracias por colaborar Sorra Con los videos anteriores Ahí estamos Y gracias Sorra Con los videos anteriores Gracias por colaborar ¡Ay, estamos! Ahí estamos Y gracias Y gracias Y gracias Y Gerardo y Jesús Por colaborar Los videos anteriores Y a David también Le agradezco Denle palabra de ánimo a los bichos Compartan 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 Tuntún y serenos Están a punto de darles una portada, si es porque David estaba defendido, no sé, tú no traes ella. Hache, Zorro tiene algo que decirle, Jainita. Mire, usted aquí tuvo que pasar, pero no especificó si pasaba en caballo o en moto, o en mula, yo no sé. Yo veo que cada rato pasa por aquí. En moto, en moto bajita, vea. El patrón, no, Patrín dice, no, tenía que ir a bajar al lado cada ratito. Patrín dice que es bueno que el pedacito de la entrada estaba en medio, y allí todo está bueno. Jajaja, sí, sí. No, mire. Loco, bajo. Eso parece carreté de motocross, ¿verdad? Dice que como que suena urbana. Y este, empecé a frenar a la frente. Y eso es motocross. ¡Qué experiencia de motocross! ¡Qué experiencia de motocross! ¿Cómo estás traumado? No, sentadlo porque es algo pálido, te veo. No, no, fíjate, perdón. Yo sí, en lo personal, de mí, de mí, yo no me asusté. ¿Sabes por qué sí me asusté? ¿Por la moto? No, por ahí está mi moto. No, yo sí me asusté por la Fátima y por Pipi. Tampoco, tampoco. Yo me achiqueé, pobre, de mi la moto. Porque, como le estaba contando esta pira, que yo venía, yo tanteaba que yo sí iba a subir. Es que sí venía bien. Porque, pero cuando vi la moto de Pipi así, entonces me detuve tantito y quise, digamos, a darle la otra. Sí, es que ahí no te tenías que detener, por nada. No, por nada del mundo. Cuando estaba feíto, entonces empezó a girar la moto, la gente de atrás, y empecé a frenar. Pero como está toda polvosa, empezó a irse para atrás y le puse el freno, los dos frenos te voy a decir. Y ya después, cuando vi que no se me detenía, por lo mismo que se iba barriendo, solo el día de adelante la llevaba y yo con los pies poniéndolo así, porque según yo iba a estar más estable. ¡Cuándo adelante! Pero la Fátima se tiró. Y vi que venía Pipi, ajá. Es que la moto iba a parar. No, sí, no, todo bueno. Por eso. Hay arroba que algunos cometen, que cuando, digamos, el que va atrás, soca los pies. Y ahí tienes que ser parte. Sí, sí. No, ahí estuvo bueno. Y se tiró. Cuando sentí que se tiró, viene yo y bajé el pie, cuando ya sentí más floja la moto. Y la hice medio por delante cuando ya venía Pipi, que ella me agarró la barra. Y fue que ya iba para atrás, porque igual no se detenía aún así. ¿Cómo te iba a detener? Y fue que ahí es donde más me asusté yo, por Pipi. Hasta que dijeron que se asustó por Pipi. Ella no dijo, ella dijo que por la moto y por ella. Él dijo que por ella. Es que yo no vi. No, yo no vi. La estrategia de la Fátima fue esta. Ella se tiró a un lado y cayó un puñito allá aparte. Sí, la moto la tocó. Sí, la moto iba a poner Pipi. Sí, la moto iba a poner Pipi. La moto tocó a la Fátima. Una a la vez. Una a la vez. Aquí casi iban a morir. La moto fue para donde la Fátima. Pero David se metió y la jaló. Entonces le cayó a él encima. Entonces cuando vi a la Fátima detrás. Porque igual ella se tiró y cayó así detrás. Y la moto iba para atrás igual. Porque es obvio. Entonces Pipi fue que se metió. Le quedaría echando rapidito. Cuando él cayó a la moto, yo me tiré rapidito y se la levanté a él. Y ahí fue que él echó. Mirá vos. Pero aquí en la moto había envergona. No pasó nada. A los otros que salieron. El quedó ya original. No está paradito. Mira a ver. No a su lado es puro nervio. Ya. Solo esto tiene seco. Mira aquí. Puro nervio papá. Y no es mentira que es de puro nervio. Mira. Ya lloraba. No. Espera. Estas experiencias son buenas. A mí me gusta. Pero buenas. No, a mí me gusta. Sí. Mira. Yo no llamo así y lloraba. ¿Qué tal? No puedo. No. Yo si me hubiera caído no hubiera feliz de la vida. No sabes cuál error cometemos nosotros. Que fíjate que nosotros venimos a moto así. Mira cómo venimos con chores. Yo no. Yo estoy con nosotros. Yo estoy con nosotros. Yo traigo rodillas. Yo traigo rodillas. Yo traigo rodillas. Yo traigo rodillas. Sí. La verdad es que ella cayó y se rompió el pantalón. Yo porque iba por un lugar de bañar. Fíjate que yo aquí llevo un chorcito. Mache. Estas bichas traen chumpas y todo. Y todo eso. Jajaja. Yo llevo chorpa a ponérmelo yo. Yo te doy. Yo te doy. Yo te doy. Yo te doy. Pero no me quisiste dar rayos conmigo. Y de dónde pira. De dónde lo vamos a comprar. Pero mira. 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 Te llevo a comprar eso. Mache. Por eso. Tuntunco. Con. Tuntunco. Este. Carlos venía así con todo. Por rayos. Si la moto era así no vio. No, 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 no. Se vio. ¿Ah? Una vez por. La somatada estaba. Porque si no se somataba. Ellos. Iba a caer el Tuntunco. Y. Sí. Yo lo vi, yo lo vi, yo dije a ellos me van a caer. Y así ellos no alcanzaban. Y Carlos como yo. Sí, es que uno se tenía que caer por la moto. Pero se cayeron dos. Pero ya tengo que ver que la pati puede manejar moto. Sí, porque no se cayó. Mira a ver si la moto así le había caído cuarteada. Yo no la pude subir yo solo. No le da a buscar, me empujó pues. Sí, con la chance. Tantas caídas. No aprendes. No, pero no caídas. ¿Cuántos chuchos muertos? No, no se mueren. Solo el cupú le sacan a una chucha. No, caerse es una experiencia. A vos te votarás. Ya tengo algo que contarle a mis nietos. Sí, claro. Pero mira, la puelga le dijo a la Fátima. Bájese, allá arriba está feo. No, aquí me voy a ir. Ella confiando. Yo, o sea, como, así le digo yo. No era veces que confiaban. Por eso, tranquila, que hay eso, güey. Vengo yo y le digo, se va a montar, le dije yo. Sí, me dijo, yo confío en vos. Vale, le dije yo. No, puta buena. Y vos confiabas en vos. ¿Vos confiabas en vos? Sí, yo confiaba en mí, sinceramente. Es que así venía bien. No, es que sabes que fue lo que... Son accidentes que pasan. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que la Fátima venía confiada, ¿sabes por qué? Porque allá abajo dijo, ve, dijo. A ver, se va a caer. Yo, no. Ahí volvió y mira, y dice, mira. Dijo eso y dice. Y si nos caemos, le digo. Además, yo nunca me he caído en una moto. Y yo. Le dije yo. Ah, le cumpliste el sueño. Sin querer queriendo, le digo. Sin nada. Le digo yo, no se preocupe. Hoy va a ser la primera. Bien, le dije. Y mira. Y la que falta. Para la moca, la de la moto todos los días. Y ya te caes. Y yo nunca. Y le dije yo. Y le dije yo. Le dieron un besito a la Fátima. Le dije yo. Para el susto. Le dije yo. Y me dijo. Yo le dije. Me dijo. ¡Fátima! ¡Fátima! No, no lo oyes. Yo, pero yo le dije. Pero como esa vieja no hace caso. ¡Bravo! ¿Va? ¿Bravo está? ¡Bravo! ¿Quién crees que pierde aquí y se enoja? Es que el parque te quiere y te cuida, pues por eso que no enojaba. Ejo quiere decir que la quiere. Y le desobedeciste. Yo le dije que la Fátima se quería caer porque lo que fue a Mosca le dijo que se enojara. Con el salgo de aventura. Llega y le dice. Y yo le pregunté. Pero Mosca le va a ganar a las tres pesadas. Le dice que Dalí llegó a salvar a la Fátima y después ya le pegaba. ¡Jajaja! No, 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 no. No, 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 no. ¡Machis, de la maquina y de la maquina! Sí, vaya, vaya, pues. Ahorita les vamos a dar coquita para los nervios a todos ellos. Gracias a ellos por colaborarnos en los videos. ¡Gracias a ellos por colaborarnos en los videos! ¡Gracias a ellos por colaborar y compartirlo! ¡Hasta aquí vamos a llegar! ¡Pues no tenemos más gente! ¡Hasta aquí vamos a llegar! ¡Dame raíz! ¡Dame raíz! ¡Va, pues! ¡Regresa al próximo video! ¡Dúrenos!